Embargaron cerca de 27 aviones a Interjet, es lo que se dice en las redes sociales. Esta aerolínea es uno de los principales afectados por el tema del coronavirus. También se está diciendo en las redes y ya en algunos medios de comunicación que bueno, parte de la consecuencia para la aerolínea que es propiedad de Miguel Alemán Velasco, el hijo del expresidente Miguel Alemán Valdés. Su hijo de Miguel Alemán Velasco, Miguel Alemán Magnani, es el que dirige ahorita la compañía. Pero también fíjense que el grupo alemán está informando que llegó un acuerdo con el SAT para el pago de adeudos sin que esto haya, sin que haya una condonación. Quisiera saber ustedes qué opinan sobre este tema, quisiera preguntarles. ¿Conocen ustedes Interjet? Claro que sí, me imagino. ¿Cómo ven este tema de que se dice en las redes sociales que pues ya la compañía propiedad de la familia alemán dice que en la fundación que está ahí en Polanco, la fundación alemán de este mismo conglomerado, pues hubo sellos, hay sellos administrativos, pero dicen que es un acto precautorio que forma parte del proceso legal que es paralelamente lo que se sigue. Pues ya se habla de un supuesto embargo a las familias alemán. Se habla, ellos ya dicen que esto es parte de un proceso y esto es la tendencia en las redes sociales. Ahora vamos a la noticia del día.